¡Mortales! ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video en el canal de los dioses de la destrucción en el cual estaremos haciendo retos. El reto del día de hoy, según Juanpa y según Sergio, según las tendencias de los chavos, vamos a hacer un reto cinéfilo. Un reto de cine, de películas. Hoy nos toca adivinar los soundtracks de las películas. ¿Qué estás haciendo, güey? Saludando a la audiencia. Ah, ok. Ah, es que hay público intenso, ahí está. ¿Lo escuchan las risas grabadas? Lo que sí sabemos, lo que sí sabemos es que vamos a poner un castigo, un castigo al que pierda. Ching de crack. Ching de crack, otra vez. Para los que no lo saben, ay, bueno, nunca lo supieron. Y nunca lo van a saber, y nunca lo van a saber. Y bueno, lo siento, mortales, hay cosas que no les podemos decir. Bueno, la dinámica es la siguiente. Nuestros amigos de la producción, Sergio y Juanpa, van a poner un audio de alguna película o alguna frase célebre de alguna película. Y nosotros tenemos que adivinar cuáles. Se van sumando puntos. El primero que llegue a cinco gana, y el primero que no llegue a cinco, y el otro... Pues pierde. Pues pierde. Y un castillito. Así que... Vamos a darle, vamos a darle. ¡Fucking crack! ¿Qué dijo? ¡Piedad, cabrón! Ok, vamos a darle. ¿Están listos, amigos? ¿Se alcanzó a salir lo de las risas y lo mal? Sí. Muy bien, muy bien. Mira, aquí están otra vez, de hecho. Siempre se puede comer. Gracias, público. Muchas gracias. Muchas gracias por hacernos famosos, chingada madre. Publico cono. ¿Listos, amigos? ¿Con el audio? Ok. Se deja venir la primera rola, que es... La dinámica es la siguiente. Vamos a escuchar el audio un par de segundos y después vamos a aplaudir. El primero que aplauda tiene derecho a contestar. Así vamos a ir sumando puntos. Vamos a ir llegando al resultado total, que son cinco puntos. El primero que llegue a cinco gana. Ay, pero estos son billetes. Cinco puntos. Ah, sí, sí. Cinco puntos. El primero que llegue a cinco puntos gana. El primero que no llegue a cinco puntos... No gana. No gana y le toca. Le toca castigo, papi. Güey, pero eso sí lo dijiste. Castigo. ¿Neta? Aquí les voy a dejar las risas grabadas, porque sí lo dije. Bueno, ¿listos, amigos de la producción? ¿Con el audio? Ay, pero qué idiota. El primer audio se va y se corre con... No, yo, güey, yo. Es Harry Potter, güey. Es Harry Potter en Navidad. Un punto para este güey. Cero puntos para mi güey. Creo que hay en rato. Ay, ¿qué es esa mierda, güey? Se viene la segunda rola, que es... Es Indiana Jones. El tema principal de Indiana Jones. ¿Creen que aplaudo muy lento? Pues en el hashtag Feliz de Aplauber, bien pinche lento. Dos, dos, cero. Vamos con la tercera rola. Tres, pídele a tres, güey. Tercera rola, tercera rola. Tercera rola, que es... Ay, cabrón. Ay, güey, Jurassic Park, ¿verdad? No, güey. No, yo ni sabía, güey. Yo estaba pensando, pídele al tiempo que vuelva. No mames, güey. Estuvo perdón esa. Ay, dos, uno, güey. Dos, uno. Vamos con la cuarta rola. Vamos con la cuarta rola. Un comercial de Nibada, ¿no? Nibada. El tiempo solo es un protesto. Es Amelie. ¡A huevo! ¡A huevo! Tres, uno. Tres, uno. ¿Qué es la canción? ¡Ah, no mames! Ponlo en silencio, cabrón. Juan Pablo está haciendo unas mímicas detrás de cámara. A ver, creo que, creo que ya sé, güey. Pausala, pausala. Creo que ya sé. Es... Gasparín, güey. ¡No! E.T. ¡Hijo de... ¡Aaah! Vamos con la sexta rola. Vamos con la tercera rola. Never Ending Story. ¡Ah, no seas mamón! ¿Cómo no lo adiviné antes, maldito sea? Bueno, como lo aplaudí antes. Güey, estás a una, güey. Estás a una. Estás a tres. Vale. Ok, viene, viene. Venga el gane, venga el gane. Si adivino, Felipe se rapa. ¿Qué? ¿Qué sientes tú? Ah, perdón. El reto, el reto. ¡Pam, pam! ¡Hijo de la chingada! ¡Vaya, vaya, te lo pegaste! ¡Hijo de la chingadísima, güey! ¡Cuatro a tres! ¿Igual estás a una, güey? ¿Igual estás a una? ¡Puta! ¡Oh! Sí, a huevo. Es, es... ¡Futloose! ¡Oh! ¡No, güey! Gol gana, gol gana, gente. Bueno, aquí está la definitiva. ¿No? ¡Ay, cabrón! ¿Ya? ¿Qué pedo, güey? No mames, el mariachi, loco. ¿Qué pedo? Creo que estén seguros que los dos conozcamos, ¿eh? No mames, tampoco. Sí, no mames, cabrón. A Meli. Güey, ¿nunca has visto la película de Meli? Hay conciertos de piano. ¡Ah, en dos! ¡Vamos, en dos! ¡A huevo, a huevo! Espera, le estoy diciendo a Frozen 2. ¡Ah! ¡In to the unknown! ¡Ah! ¡No, güey! Pero eran las películas, güey. Él dijo E.T. La rola no se llama E.T., güey. La rola, la rola tiene otro nombre, güey. No, güey, desempate. Porque eso no vale. ¡Ay, no mames, cabrón! ¿Por qué, güey? Yo dije... A ver, cállese, cállese a producción. Se invalida, ¿no? Vamos a tomar otra vez. ¡Ay, chilen a su madre! Es más, voy a tomar una foto del recuerdo. ¡Ay, se cayó mi celular! ¡Pinches vatos, güey! Mira, una foto... Está bien, está bien, está bien. Pero ya no chillen, no chillen, órale. Mira, vamos a... Vamos a llenar las redes sociales de conmoción. ¿Y qué? No. ¿Y el tema de... No, no, no. Los retos de la destruccionista. ¡Su pinche nombre, p***! Bienvenidos, sean de nuevo. Es... Se invalidó la maldita respuesta, entonces... Mira. Vamos con la dilución. Juanpa, no despistes, no, mamá. Eh... ¿Hombres de negro? ¡Ah, güey! ¡No, güey! Me los chingué. Me los chingué a todos. Me los chingué a todos, querido público. Dijimos claramente que el que perdiera, un castigo. Y entre todos vamos a decidir... A ver, producción, ¿qué castigo le ponemos a Felipe? O que sea secreto. Que el güey no sepa qué va a hacer. No, no. A ver. Lo que hemos dicho. ¿Qué te caga así de comer? ¿Qué odias, güey? Ah... A Sergio. ¿Jugo no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Jugo no? No, no sé. Bueno, si lo consigues ahorita, adelante. Ah, huevo, croqueto. Ay, no, no sé. No, no sé. ¡Ay, güey! No, ya lo hice una vez. No, no sé. No, no sé si es así. Bueno, aquí va el corte. Una, dos, tres. Bueno, estamos terminando de decidir el reto que va a hacer Felipe. A Felipe le dan mucho asco las croquetas de perro. Mucho, mucho asco. Así que, pues, ustedes ya saben cuál es el reto, ¿no? El reto va a ser agarrar, pero un puño así, chido, güey. Así, metérselo a la boca, así, cabrón, güey. Un puño considerable de croquetas. Bueno, para que no sea tan culero, un tazón de cereal de croquetas. ¡Guau, güey! Así con leche. Te coman los croquetas con leche, güey. Eso hasta yo creo que es demasiado. No, un puño, un puño. No, bueno. Un puño así con cintas, así vete la mano a la bolsa. ¿Qué otra cosa te caga, sí? ¿Qué odio? Sergio. De comida, pendejo. Sergio en sopa. ¡Ándale, cabrón! Ay, pues de comida, a ver, a ver, a ver. Sí, chingando van a ser croquetas. Si fuera mi caso, yo sé que ustedes me pondrían a ching the crack otra vez, güey. La última vez ni siquiera te lo chingpen. Bueno, el reto entonces va a ser... Croquetas. El reto va a ser croquetitas de perrito. ¿Y a dónde va a ir ese reto? Vamos a hacer un Instagram Live específico. Un Instagram Live específico en el que vamos a estar pagando el reto de Felipe. Cuando ustedes estén viendo este video ya lo vamos a ver anunciado. para que vean a Felipe comiéndose sus croquetitas por haber perdido el reto. Empiezo a cuestionar mucho todo lo que hago con mi vida. Bueno, hasta aquí dejamos este video, queridos amigos de los dioses de la destrucción. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias por haber estado con Felipe que, pues, le tocó perder el día de hoy. Ahorita lo ven feliz porque todavía no se ha comido las croquetas, pero no se pierdan. Pero ya váyanse, ya. No se pierdan el Instagram Live en el que va a estar pagando su castigo. Y nos vemos. ¡Gané, güey! ¡Gané! ¡Ay, cabrón!